Tienen el teléfono, me llaman, ya vinieron dos, se cruzó uno de acá enfrente, otro de acá y estaban cuidando porque vieron que salía uno de abajo, la hija de él estaba estudiando y vio desde la ventana que salía uno de abajo, entonces y se vinieron acá y me llamaron y como vine, ya la puerta la habían palanqueado con un destornillador que ahí lo verán, con un cortafierro que ahí lo verán que lo que reconoció es que el taller acá a la vuelta, que hace un tiempito lo vaciaron y le sacaron herramienta, no puede trabajar más porque le sacaron todo, nada, no es que una le sacaron, no todo le sacaron y es imposible que no investigue la policía, que los fiscales no se apersonen en un lugar donde hay personas mayores, como que si ellos no les importamos ¿Y te llevaron puntualmente a vos? Lo principal, lo que más me duele, como dije una cadenita de oro y de plata eso es lo que más me duele, después me llevaron cadenitas mías que tengo una o sea, una pulserita para de vez en cuando cuando salgo, porque cada muerto de bispo yo también tengo derecho a salir a comer, entonces después te llevan una pava eléctrica una procesadora, herramienta, taladro, mecha, o sea, una plancha porque cuando encontraron esas cositas de oro, ya está, hicieron entonces, pero vuelven a todas las personas, si viene alguien a investigar todos les volvieron a entrar, les volvieron a entrar, les volvieron a entrar hasta que la mayoría de las casas las han dejado sin nada ¿Sabés si estaban en algún vehículo o algo estas personas? Sé cómo estaba vestido, porque gente me dijo, estaba vestido así, así, o sea, pero acá si se quiere, si se quieren hacer las cosas, se pueden hacer, ahora no depende de mí hacer las cosas sino del que me manda, que de directivas, que sepa las directivas que da, porque acá tenemos muchos maestros, porque estudiaron o tienen un título, pero no porque tuvieron la experiencia y saben cómo actuar en cada caso puntual. Y a lo que yo voy es a la inseguridad y creo que la experiencia la tengo después de 26 años de manejar en la calle y de noche. Entonces yo creo que he visto cosas, como habrán visto ustedes como periodistas, que no ha visto nadie.